Hasta que no lleno de alegría, que eres el enviado del Señor Ves como un desierto, dando la esperanza a nuestro pueblo Esperábamos con las fuerzas abiertas, y desde el alma mismo estás A decidir tu bendición Nos traes luz, nos traes paz, nos traes palabras de verdad Y nuestra gente es hablar, hay alegría de la libertad Nos traes luz, nos traes paz, nos traes palabras de verdad Y nuestra gente es volván, hay alegría de la libertad Con las soles llenos de alegría, Colombia te recibe hoy unidad En medio de barreras y llorandos, queremos ofrecerte nuestro cantor Esperábamos con las fuerzas abiertas, y desde el alma mismo estás A decidir tu bendición Nos traes luz, nos traes paz, nos traes palabras de verdad Y nuestra gente es hablar, hay alegría de la libertad Nos traes luz, nos traes paz, nos traes palabras de verdad Y nuestra gente es volván, hay alegría de la libertad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como que te recibe con los brazos abiertos A una sola voz, digan todos bien contentos Bendito sea Dios en su sabiduría Te ha traído a nuestra tierra para hacer su guía Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Papa Francisco Y de nuevo al paz y vamos todos para adelante Siempre, siempre, damos la mano caminante Pasito, pasito, con esto es mi bendito Dénme lo que tienes, amén con el infinito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Papa Francisco Nos traes tú, nos traes más Nos traes más palabras de verdad Y nuestra gente es hablar Callar en con la libertad Nos traes tú, nos traes más Nos traes más palabras de verdad Y nos ha traído el pueblo Y de los peregrinos Nos traes tú, nos traes más Nos traes más palabras de verdad Bienvenido sea Papa Francisco Eh, 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 eh Libero, alejo, 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 alejo Gracias.